El mundo me entraba y me deja vivir con el corazón, donde no hay guerras ni hable. Nosotros luchamos un camino como el caro. Este mensaje de los estudiantes de la Escuela Villaligia fue parte de la inauguración de la Semana Nacional de la Educación Religiosa que se realizó este lunes, 6 de junio, aquí en Pérez Celedón. En la actividad estuvieron autoridades del Ministerio de Educación Pública del Cantón, de la Escuela Villaligia, estudiantes y padres de familia. Una semana que regresa después de lo más complicado de la pandemia. Casi tres años de pandemia hemos querido desde la Dirección Regional de Educación, a partir de esta apertura, hacer un magno evento, donde decimos que apostamos a una formación integral de los centros educativos, no ocultamos la situación a veces gris que empaña a nuestros centros educativos. Y es ahí donde educación religiosa, con esa apertura, quiere decir que hay sentido para dar paz, hay sentido para dar fraternidad, hay sentido para vivir esa armonía. Como hijos de Dios. Quiere recordarnos que el ser humano es trascendente, es profundo. Y no estamos hablando solo de la religión, de un asunto de la Iglesia Católica, sino de toda la experiencia espiritual profunda del ser humano. Eso es muy importante. Desde la Ilustración el ser humano viene viviendo una fuerza del materialismo. Hemos llegado a tener la idea de que con las cosas somos felices y eso es mentira. Hay un vacío en el ser humano, si no está esta parte espiritual. Independientemente de la manera como la gente lo vea, como lo entienda, lo importante es ir a lo profundo del corazón. Nos quedamos en una crisis de sentido hacia afuera porque no descubrimos lo que hay en el corazón profundo. La educación religiosa es muy importante porque hace que la persona se abra a la trascendencia. Así que invitamos a todos a participar de la educación religiosa. Niños, jóvenes, padres de familia, manden a sus hijos de educación religiosa. Sumamente complacida, muy bien. Me alegra muchísimo que la dirección regional nos haya tomado en cuenta porque aquí nosotros siempre estamos con los valores, con los niños, inculcándoles día a día. Y esa actividad para nosotros fue algo muy grande, es muy grande, porque viene como a reforzar lo que se está trabajando en la institución. Los niños se sienten sumamente motivados y muy contentos de participar en las diferentes actividades, ustedes lo notaron hoy, ¿verdad? Y eso hace que ellos en su amor por hacer las cosas, en los valores que es tan difícil ahora, ¿verdad? Que lleguen, se pueda hacer más grande el trabajo que nosotros realizamos. Durante esta semana se realizarán actividades en varios centros educativos del Cantón para estudiantes y también para padres de familia. Todos los centros educativos, casi 100 centros educativos que tienen esta asignatura, tienen actividades para niños. Particularmente a nivel de asesoría, desde la dirección regional hemos planteado actividades concretas. Hoy, la apertura, el día de mañana vamos a trasladarnos al Liceo Las Mercedes, circuito 06 de nuestra dirección regional, donde vamos a decir no al bullying, sí a la paz. Particularmente el día miércoles vamos a tener una actividad en la escuela Quebradas, ¿verdad? Que es el circuito 01, donde vamos a manifestar la alegría de ser niño y niña, para manifestar esa gracia, ¿verdad? De Dios. Y cerramos con una actividad el día jueves, particularmente en el circuito 02, en el CTP de Isaías Retana. A las 6 de la tarde traemos la gente de enfoque a la familia, con una charla, familia sana, convivencia feliz. Cerca de 100 centros educativos del Valle del General cuentan con la enseñanza de educación religiosa.